Está ya polémica por invitación del Inter de Miami al Mundial de Clubes, se lo están regalando a Messi. El astro argentino se ha convertido en el foco de la controversia después del anuncio oficial de la FIFA. El Inter Miami del argentino Lionel Messi disputará en 2025 la primera edición del Mundial de Clubes ampliado con la plaza reservada para un equipo de Estados Unidos como país anfitrión, anunció este sábado, 19 de octubre. La Federación Internacional de Fútbol Asociación, FIFA, Gian Infantino, presidente del organismo rector del fútbol mundial, hizo el anuncio en el estadio después de que el equipo de Messi voleara 6 a 2 al New England Revolution y concluyera la temporada regular con el récord de puntos en la historia de la MLS. El Inter será también anfitrión del partido inaugural del Mundial el 15 de junio de 2025 en el Hard Rock Stadium, la sede de los Miami Dolphins de la Liga de Fútbol Americano, NFL, avanzó también Infantino. El equipo de Messi, quien anotó un triplete este sábado, ya se había asegurado el primer lugar general de la temporada regular de la MLS, que se reconoce con el trofeo Supporter Seed. Felicidades por su impresionante triunfo en el Supporters Seed de 2024. Han demostrado durante toda la temporada que son el mejor club de Estados Unidos sobre el terreno de juego, dijo Infantino. De esta manera, me complace anunciar que, como uno de los mejores clubes del mundo, tienen el merecido honor de participar en el nuevo Mundial de Clubes FIFA 2025 como club anfitrión en representación de Estados Unidos, afirmó el dirigente. Messi, ocho veces ganador del Balón de Oro, será así una de las grandes atracciones de la primera edición de esta competencia después de ser ampliada a 32 participantes. Críticas por la invitación. La noticia no ha caído muy bien en todo el mundo del fútbol. Diferentes voces se han pronunciado a través de las redes sociales para mostrar su malestar por la forma en la que se escogió al Inter de Miami. Incluso, el gran apuntado es Messi, ya que muchos consideran que es un regalo para el argentino. Mientras los otros se rompen por lograr la clasificación al Inter de Miami y lo invitan, llegan sin haber ganado un torneo internacional, que no se note mucho el negocio, le están regalando el Mundial de Clubes a Messi, fueron algunos de los comentarios que hicieron los internautas en las plataformas digitales. La competencia se disputará en 12 canchas de Estados Unidos, principalmente de la costa este, hasta la final del 13 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey. Esa cancha, hogar de los New York Hets y Giants de la NFL, será también sede de la final de la Copa del Mundo de Selecciones de 2026 que Estados Unidos organizará junto a sus vecinos México y Canadá. En medio de un calendario futbolístico cada vez más recargado, la ampliación del Mundial de Clubes ha suscitado numerosas críticas en los últimos meses e incluso el anuncio de una demanda conjunta del Sindicato de Jugadores FIFRO y las Ligas Europeas ante la Comisión Europea. La anterior versión del torneo contaba con siete equipos participantes y el último ganador fue el Manchester City en diciembre de 2023. El Real Madrid, Manchester City, Paris Saint-Germain y Bayern de Múnich se encuentran entre las dos escuadras europeas clasificadas. Entre los equipos sudamericanos se cuentan los argentinos River Plate y Boca Juniors y los brasileños Flamengo, Fluminense y Palmeiras mientras que por la CONCACAF estarán los mexicanos Monterrey, León y Pachuca. El nuevo torneo ampliado, que la FIFA planea celebrar cada cuatro años, será también un ensayo clave para el Mundial de 2026 después de los graves incidentes de seguridad que se produjeron el pasado julio en la final de la Copa América entre Argentina y Colombia, celebrada precisamente en el Hard Rock Estadion de Miami.